...para ustedes, el Tren Ternero, el Tren Ternero del Sur. Mentira, viene otro. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Soñé que estaba en un corral. Cuatro paredes vas en un corral. Era solo una unidad sobre una fe Viva con la calce del limbo Buscando te Soñé que estaba soñando Y alguien estaba viendo que correr Era el golpe La calcuna era entre vos y yo Viva con la calcuna Y una vida Soñé que estaba soñando No, no, no Soñé que estaba soñando Era yo, que era una amiga sobre un papel Y pensaba, ¿quién es el que está cerrando de mí? Tiene la solve, apesar de mí. Ya tú me deras chileple peo de mí.. ¡Aplausos! ¡Gracias!